¡Nueve, nueve, nueve! Solo faltan nueve días para conocer al afortunado ganador de este sensacional viaje en Japón que la familia Tu Cosmópolis te está regalando. Recuerda que lo único que tienes que hacer para participar es suscribirte a los canales de la familia Tu Cosmópolis. Estos son Tu Cosmópolis, Archivos Miedo, Anime Maníacos, Ella Dice, Top 6 y obviamente Chicas Cosmo. Además, darle like a este video y comentarme lo que más te haya gustado de él. Y así de fácil y sencillo ya estás participando para ser el afortunado ganador de este sensacional viaje completamente gratis. No dejes pasar esta increíble oportunidad y muchísima suerte. Esto es Chicas Cosmo. Un ícono LGBT o ícono gay es una figura pública que sirve como referente en determinados ámbitos de la comunidad lésbica, gay, bisexual y transgénero. Estos por lo regular incluyen a una persona bella, glamurosa, pero sobre todo con mucha fortaleza ante la adversidad. Y aquí en Chicas Cosmo te presentamos a sus máximos representantes. Cantantes que se han convertido en íconos gay. Madonna, la reina del pop, la chica material que solo quiere divertirse, es también el mayor ícono gay de la historia. Ella misma ha llegado a confirmar que sin el apoyo que recibe de la comunidad LGBT, su carrera no existiría. Durante su trayectoria, Madonna ha realizado varias obras de apoyo a la comunidad gay y ofrecido entrevistas y discursos a su favor, consolidándose como la reina de la cultura gay. Siendo el tema Vogue el que ellos han decidido tomar como uno de sus himnos. Lady Gaga, la Mother of Monsters, con su estética y su estilo provocador, es uno de los mayores íconos de la cultura gay de la actualidad. Ella misma ha comentado que se considera una defensora gay, siendo su indudable talento y su imparable lucha en favor de la comunidad lo que suelen identificarla con esta. Pero sobre todo por enseñarle al mundo a tolerar, amar y a ser uno mismo sin ningún miedo. Siendo el tema Born This Way la canción que tomaran como bandera. De acuerdo con Gaga, la canción y el video trata sobre el nacimiento de una nueva raza que no tiene prejuicios y que su principal ambición en la vida es inspirar a la unidad y a la solidaridad. Miley Cyrus Miley Cyrus La polémica ex chica Disney es tan amada como odiada. Uno de los principales motivos, sus excéntricos cambios de imagen y sobre todo su actitud rebelde. Miley siempre ha defendido los derechos LGTB, sobre todo desde las redes sociales. Siendo Hands of Love, un tema donde Miley habla sobre la lucha de la igualdad que ha liberado a la comunidad gay a lo largo de la historia. Cristina Aguilera Beautiful es sin duda alguna uno de los mayores éxitos en la carrera de Cristina Aguilera, por ser la canción más inspiradora de los últimos años para millones de personas. Por su controversial video, fue muy bien recibida por la comunidad LGBT, quienes la tomaron como uno de sus himnos. Es más, Cristina recibió un reconocimiento especial en la ceremonia de las premios GLAD por la imagen positiva que mostró con homosexuales y transexuales. Gloria Gaynor El legendario ícono de la música disco, Gloria Gaynor, grabó una canción ganadora del Grammy en la categoría A Mejor Grabación Disco, la cual ha tenido una larga vida como el himno por naturaleza al poder y a la confianza de uno mismo. No por nada, ha sido un gran tema aliado de la bandera de la lucha feminista y LGBT, sobre todo gracias a su mensaje inspirador. Este maravilloso tema es I Will Survive. Cher Si preguntas quién es la diva gay por excelencia, la respuesta sin duda sería bastante evidente. La cantante Cher es el máximo ejemplo de una diva que se ha ganado el corazón del público gay, más si tomamos en cuenta que su propia hija pertenece a la comunidad, adoptando Believe como uno de sus himnos desde su lanzamiento en 1998. Village People A finales de la década de los 70s, esta agrupación se convirtió en una de las más populares y sus canciones sonaban en la radio, los bares y sobre todo en las marchas gay de la época. El nombre del grupo hacía referencia a una conocida zona del ambiente gay de Nueva York, el Greenwich Village, y su tema más conocido, YMCA, es uno de los más populares entre la comunidad gay. La cantante y compositora Gloria Trevi es la viva imagen de lo que la comunidad quiere demostrar, la fortaleza ante todas las adversidades, por lo que se ha convertido en el ícono gay para la comunidad en México y para los latinos en Estados Unidos. La comunidad LGBT se identificó con ella desde el principio de su carrera por presentar una figura rebelde, marginada, que no tenía miedo a cantar sobre temas vetados, y sobre todo por su look desfachatado. Pero no fue hasta que se reinventó y sacó temas como Todos me miran que decidieron convertir una de sus canciones en su himno. Alaska y Dinarama También Alaska se convirtió en otro de los mitos del colectivo gay, o bueno, al menos en los países de habla hispana, sobre todo por su interpretación del tema ¿A quién le importa? Otro himno gay para la comunidad, más que nada por su mensaje de libertad e independencia individual, al margen de los prejuicios del prójimo. Además Alaska siempre ha luchado por los derechos de los gays y las lesbianas. Grandes cantantes, pero sobre todo increíbles canciones, que sin importar si somos o no parte del colectivo gay, la verdad traen un mensaje de fondo que a todos nos vendría bien incorporar a nuestras vidas. Este es, amarse sobre todas las cosas y aceptarnos tal cual somos, sin importar lo que piensen los demás. Como siempre esperamos que este video te haya gustado, le des manita arriba y lo compartas en todas tus redes sociales. Y si aún no te has suscrito a este canal, ¿qué estás esperando? Recuerda que estamos regalando un sensacional viaje a Japón y que tan solo faltan 9 días para conocer al ganador. Mandamos cariñosos saludos a... Y Jennifer López, atacada por fan, se comporta como diva. Y recuerda, yo soy Maffer y esto es Chicas Cosmo. Besitos faranduleros, adiós.